El payaso de madera, con los labios solferinos, miraba con mucha tristeza sus distancias de los circos. Allá lo compró mi abuela en una feria española y se lo trajo en el viaje con su baulito de cosas. Lo trajo porque pensaba en una casa adornada con parrales y naranjos y los cuartos con sus camas. De mi madre a mi abuela pasaron cien mil nostalgias. La abuela al quedarse sola se vino a vivir a casa y allá en la casa serrana lo puso sobre una mesa. El payaso nos miraba con un aire peregrino y al cabo del primer día era más que un amigo. Mientras pasaba mi infancia en el pueblito de arena, jugando a jugar mis sueños entre limones y tejas, le llevaba mis silencios al payaso de madera que me contaba las cosas de la tierra de mi abuela. Cuando murió la abuelita, perdió su cara de fiesta y una lágrima colgaba de sufragante madera. Después me dijo muy bajo para que nadie le oyera. Quiero partir con la abuela hacia Castilla la vieja. Los dos se fueron a España. Mi abuela en barca de estrellas y el payasito en carreta de esas que van a la feria. La abuela volvió en mis hijos con su mirar castañuela y el payaso está en el hombre con esta eterna tristeza. La abuela volvió en mis hijos con su mirar castañuela.